Bienvenidos a este martes de cuaresma en que por iniciativa del grupo hemos decidido esceneticar el viacruci con los niños. Como todos sabemos, en esta época de cuaresma se realizan los viacrucis. Una manera de nosotros también evangelizar no solamente a los adultos sino a los niños es que ellos participen en esta actividad. ¿Para qué? Para que también los niños vayan desde pequeños concientizándose de cómo toda la pasión y muerte que sufrió Jesucristo para salvarnos a nosotros los adultos y a todos los seres humanos del pecado. Entonces sean todos bienvenidos, espero que lo disfruten y que internalicemos, que todos internalicemos que en esta cuaresma es para que nosotros tengamos ese recogimiento. tomando en consideración toda esa pasión y todo ese sufrimiento que llevó nuestro Señor Jesucristo para salvarnos, para redimirnos del pecado. Es ese momento de conversión, de tratar de liberarnos, de pedirle al Espíritu Santo que es el que nos guía dentro de nuestro grupo de oración para que nos guíe. Ya que así como Él estuvo con nuestro Señor Jesucristo cuarenta días y cuarenta noches para en ese desierto, también que a nosotros nos acompañe en todas esas pruebas que podamos tener en nuestras vidas. Porque la prueba allí es donde nosotros podemos comprobar nuestra fe. En la prueba es que nosotros crecemos. Cuando estamos alegres todo está bien, pero en las pruebas es que nosotros sabemos, así como el oro se prueba en el fuego, así también nuestra fe se prueba en esas pruebas valga la redundancia.